Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Español con Juan, Español conmigo. ¿Habéis ido alguna vez a España y habéis llegado a una ciudad con mucha ilusión pensando que vais a practicar y llegáis allí, habláis con la gente y no entendéis nada? ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado? Pues en este vídeo, en este vídeo os voy a explicar por qué. En este vídeo os voy a explicar por qué. Pero antes de empezar el vídeo dejadme que os recuerde que debajo, debajo de este vídeo hay un link para que os inscribáis en italki. Si estáis buscando un profesor particular de español yo recomiendo que uséis el servicio que ofrece italki, que es una página donde podéis encontrar un montón de profesores de español muy, muy buenos, muy bien preparados, con experiencia. Vosotros podéis buscar el tipo de profesor que os guste más. Algunos me habéis preguntado si yo doy clase en italki. No, yo no doy clase en italki. Por eso colaboro con ellos, porque ellos ofrecen un servicio que yo no puedo ofrecer. Yo creo que para aprender un idioma es necesario escuchar, leer mucho, pero también es importante, por supuesto, es importante hablar en italki. Podéis encontrar profesores y también podéis encontrar personas que quieran aprender vuestro idioma y podéis hacer un intercambio de conversación, ¿de acuerdo? Debajo de este vídeo tenéis el link para que os inscribáis en italki y recibáis 10 dólares en créditos italki la primera vez que os, la primera vez que compréis una clase con un profesor de italki, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, y ahora sí, ahora vamos a hablar de por qué a veces cuando los estudiantes van a España llegan allí, llegan a una ciudad y no entienden nada. ¿Por qué? Pues porque... ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? ¡Venga! ¡Empezamos! Cuando cuando yo tenía 18, 19 años fui a Madrid para estudiar en la universidad. Era la primera vez que yo salía de Granada. Bueno, yo estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas de ir a Madrid, de ir a la universidad. Yo había visto Madrid, claro, en la televisión muchas veces y, bueno, tenía la idea de que era una ciudad muy grande con cosas muy interesantes, ¿no? Granada es una ciudad pequeña, tiene, no sé, unos 300.000 habitantes, más o menos. Y entonces yo tenía muchas ganas, estaba muy ilusionado. Llegué a Madrid, quería ir a la universidad, quería conocer mucha gente, quería, quería tener amigos, en fin, tenía, tenía muchos sueños, tenía muchos sueños. Y lo que pasó fue que desde el momento, desde el momento en que yo abrí la boca, por primera vez la gente empezó a reírse de mí. La gente se reía de mí cuando yo hablaba. ¿Por qué? Porque yo hablaba, yo hablaba en andaluz y yo tenía el acento de Granada. Y la gente, la gente se burlaba de mí, la gente se reía por mi modo de hablar. Claro, yo era muy joven, tenía 19 años. Aquello para mí fue muy, muy, muy duro, ¿no? Muy, realmente fue traumático. Además, no me entendían, no me entendían. Muy a menudo, muy a menudo, cuando iba a un bar o a una cafetería, en el metro, cuando cogía el autobús, cuando hablaba. Yo tenía miedo, tenía miedo porque muy a menudo, muy a menudo la gente no me entendía. Por un lado, se reían de mí porque mi acento les parecía extraño. No estaban, no estaban acostumbrados a escuchar mi acento, mi forma de hablar, ¿no? Pero, por otro lado, además, lo peor, lo peor no era eso. Lo peor era que no me entendían, no me entendían. Por ejemplo, en el sur, en Granada, no pronunciamos la S al final, al final de las palabras. Lo que hacemos es que abrimos, abrimos la vocal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir dos, decimos do, ¿vale? Dos. Dos cafés, dos cafés. Yo iba a un bar, a una cafetería y pedía al camarero, por favor, dos cafés. El camarero me miraba. ¿Qué? No me entendía. Tenía que repetir las frases varias veces. Dos cafés, dos cafés. ¿Vale? La gente no entendía la diferencia entre do y do. Do, do. Yo no decía do, yo decía do, 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 tres. ¿Vale? En Andalucía, sobre todo en la parte de Granada, no pronunciamos la S. ¿Vale? Más o menos, más o menos significaba o significa más o menos, ¿vale? Entonces, al principio fue muy duro para mí. Yo era muy tímido, era muy joven y para mí eso era, era muy duro, ¿no? Era muy duro. Entonces, poco a poco, poco a poco dejé de hablar, dejé de hablar, dejé de hablar en público, sobre todo en público. No hablaba, no participaba en las clases, no decía nada, no quería hablar porque pensaba que la gente iba a burlarse de mi acento, ¿vale? Yo pensaba que eso era algo del pasado, que hoy en día la gente no, no era así, ¿no? Porque estoy hablando de los años 80, de los primeros 80, el año 82, 83. Pero hace poco, hace poco he visto, hace un rato, he visto un vídeo de un chico andaluz que vive en Madrid y cuenta, cuenta su experiencia y es muy, muy similar, muy similar a la experiencia que tuve yo. Sus amigos también se ríen de él un poco, no le entienden. Y yo con lo del acento en verdad lo paso muy mal porque ahora que estoy viviendo en Madrid parece que tengo que repetir esto como 40 veces cada vez que hablo. Porque yo hablo y me dicen, repite, que no te he entendido. Y claro, yo pues pienso que no me han entendido por el acento, pero vamos, que a lo mejor es que no me han escuchado o algo de eso. Entonces, pues intento vocalizar con todas las letras esa misma frase. Que yo pienso que deberíamos salir un rato al parque a dar una vuelta. ¿Me has entendido? Yo pensaba que eso me pasaba solo a mí, ¿no? Pero parece que no. Parece que le pasa también a otras personas y que pasa todavía hoy. Todavía hoy fuera de Andalucía la gente no está acostumbrada al acento andaluz. Los andaluza en general somos gente muy distinta al resto de España. Eso está clarísimo. O sea, no es porque yo lo diga, sino que lo dice el resto de España. Y esto para vosotros que sois estudiantes de español es interesante porque tenéis que tener en cuenta estas cosas. En cada región, en cada comunidad autónoma, en cada ciudad hay acentos diferentes. En el sur, que es la parte que conozco yo más, digamos que hay un acento un poco más, digamos, distintivo del resto de España. Pero en cualquier región, en cualquier ciudad donde vayáis vais a encontrar acentos, acentos diferentes. Y es algo que hay que aceptar. Se habla, se habla de forma diferente en cada, en cada ciudad. Se usan, se usan palabras diferentes. La gramática es la misma, la gramática no cambia, pero digamos que hay que aceptar que en cada ciudad hay una variedad diferente del español. Y si no estáis acostumbrados, pues al principio eso, eso puede chocar, ¿de acuerdo? Eso, eso puede, puede ser, puede ser difícil. Y de hecho a mí me ha pasado. Cuando fui a Galicia a hacer el Camino de Santiago, a veces pasaba por aldeas o por pueblos muy pequeños. Y, y muy a menudo, muy a menudo, muy a menudo no entendía, no entendía lo que me estaban diciendo. Porque en esas aldeas se, se habla con un acento muy fuerte de, de Galicia. Y yo no entendía bien qué estaban diciendo. A veces, a veces no sabía si me estaban hablando en español, en gallego, en español con acento gallego o en portugués. A veces, a veces yo pensaba que me estaban hablando en portugués porque no entendía nada de verdad. Es normal, es normal. Conclusión, digamos que en cada región o en cada comunidad autónoma se habla de una forma un poco diferente. Si no estás acostumbrado a ese acento o a esa forma de hablar, pues puedes tener problemas para entender, para entender a la gente. Y eso nos pasa también a los españoles. Cuando, como, como te, como te he dicho antes, cuando fui a Galicia yo tenía problemas para entender a los gallegos a veces. Para los estudiantes de español, obviamente los estudiantes de español están acostumbrados a ese español estándar, ¿no? De, de ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pepe. Encantado. Mucho gusto. Nadie, nadie habla así. Nadie habla así. Pero no hay que, no hay que frustrarse, no hay que frustrarse por, por esto. Los idiomas, el español y cualquier idioma es algo rico, es algo que evoluciona, es algo, es algo vivo, que cambia. Y claro, no se puede, no se puede reducir un idioma a un libro de texto, al libro de texto que tú tienes en tu casa, ¿no? El español es mucho más rico que eso, ¿no? En lugar de, en lugar de, en lugar de tener miedo, en lugar de tener miedo, ay, ay, por Dios, qué difícil, qué difícil es el español. En lugar de tener miedo, piensa que es algo tan rico y tan maravilloso, ¿no? Que estás, estás aprendiendo un idioma que tiene una variedad y una riqueza fantástica, porque lo habla tantísima gente que es, es muy bonito. Es muy bonito que sería, sería muy feo, sería muy feo hablar todos igual, ¿no? Qué feo hablar en México igual que en Madrid o que en Buenos Aires todo el mundo hablar igual. Qué feo, es mucho más bonito, es mucho más bonito que cada persona tenga un acento diferente. Eso es mucho más bonito, es mucho más rico, ¿no? Bueno, me parece a mí, chicos. No me enrollo más, ¿vale? Lo dejamos aquí por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que hacer, tenéis que hacer clic en me gusta y suscribíos, por el amor de Dios, por el amor de Dios, suscribíos. Pero es que me he dado cuenta de que la gente ve mis vídeos, le gustan, pero no se suscriben. ¿Por qué no os suscribís? Pero sí es muy fácil. Tienes que darle al botoncito de me suscribo y después a la campanita que hay al lado. Al lado hay una campanita, también le das a la campanita. Hombre, pues, ¿pero qué te cuesta? Pero si es que, si es gratis. Es que es gratis, tío. Es que es gratis. ¿Vale? Bueno, nos vemos, nos vemos la próxima semana aquí en Español conmigo. Hasta luego.